Me duelen tus palabras, juego que matarás mis ilusiones Donde mueren ilusiones, y de este sueño, y de este muero Le daremos tiempo a tiempo, nos dirá que el sucede A ver si esto se puede, aunque no quiera la vida Si es vivir, si es tu amor Me duelen tus palabras, juego que matarás mis ilusiones Donde mueren ilusiones, y de este sueño, y de este muero Le daremos tiempo a tiempo, nos dirá que el sucede A ver si esto se puede, aunque no quiera la vida Si es vivir sin tu amor Ahora sí, ¿qué dice? No tenía para amarte 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 Música Me duelen tus palabras porque matas mis ilusiones Donde mueren ilusiones, vida es el sueño, vida se muere Le daremos tiempo al tiempo, que nos dirá que eso se ve A ver si esto se puede, aunque no quiera la vida siempre vivir Sin tu amor, no tenía para darte A ver si esto se puede, aunque no quiera la vida siempre va a darte A ver si esto se puede, aunque no quiera la vida siempre va a darte ¡Gracias! ¡Gracias!